bueno amigos suscriptores estamos con un vídeo más somos aventuras sb por acá nos encontramos pues viendo aquí a glenda glinda viendo también a chimbi viendo también a eduardo eduardo como le va con la realidad del pescado como le va con la realidad del pescado mire destapen ese guacal eduardo quiero ver cómo estamos ahí con los chacalines miren amigos suscriptores todo ese es el chacalinero que agarramos miren ahí está en el guacal y aquí tenemos el pescado aquí tenemos el pescado mire este día está limpiando lo aquí falta todavía que ralear a este barrio también raleando algunos y pues aquí es un solo equipo que está trabajando díganme como tiene que ser honestas díganos no se comió los otros usted es que ingrata yo llevo un poquito para mi casa también aparte un poquito porque mis hijos ellos no les gusta la sopa a ellos les gusta que los padres muy diferentes ajá sí 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 para los niños quien más lleva también usted lleva usted también va a ser no pues llevamos todo un poquito cada uno porque la verdad son bastante es que era un montón es un montón no pero pero si se agarró bastante en noemí que puede decir a los suscriptores del lugar donde fuimos ahora agarrar los chacalines fíjense que fíjense que tras de cámara amigos suscriptores estas chicas que hay todas me estaban diciendo que planeamos un día para ir fuera de cámara levanten la mano los que fueran conmigo a volver a las chacalines ahí aunque no grabarán no quieren perder tiempo ustedes que bonitas recogiendo y otros chicos que fíjense que es algo que se va a secar ajedrén se van a se van a morir muchos animales hay animales grandes donde podemos comer donde nosotros nuestros hijos pueden comer diosito para eso ha hecho los animalistas para que los comamos fíjense que si ahora la noche no lloviera mañana todavía se puede agarrar un puño y va a estar más cerca sería de venir temprano y luego después nos quedamos a grabar pero si no lloviera si no lloviera si llueve ya no sirve yo les puedo avisar no hay problema en el grupo no llovió no porque no porque a veces llueve a las 5 de la mañana vieron días mira yo soñando que estaba lloviendo viera en la cama a las 6 de la mañana esta glenda le oyen yo bueno qué tal mayer qué tal la experiencia que fue a tener ahora en esa agarrada de en esa agarrada de de pescaditos y chacalines bueno la maya se me extrajo un poco vamos a ver silvia con qué experiencia estuvo en esta ocasión ay don will pues la verdad ya había andado agarrando así como andaba hoy yo nunca había ido a recoger animalitos así va más que todo nunca había chacalineado mire pero va que es un encanto eso va sí la verdad sí me gusta mucho es bien bonito yo nunca había y miren va que si ustedes miran ese lugar va que al parecer al llegar uno se ve que no hay nada si no pues sí por eso cualquiera dice nombre todo eso lo dos o todo feo pero ustedes saben ese ese canal miren ese es un drencito nomás que hay en medio a las del cañal ustedes lo vieron ahí amigos suscriptores que es un drencito y ese drencito llega a la manglera ahí llena por eso es que hasta ustedes se han fijado que hay hasta jaivas también va chimberitas jaivas de todo hay un poquito pues y logramos agarrar eduardo usted si había andado agarrando así ya o es primera vez que voy a dar una parte así como ahora ya había agarrado así una vez pero cuando estaba pequeño una vez llegamos allá por este por la por la por la garita ajá fuimos a un digamos así siempre una pero pachito pero le digo tira la carrera así brincaban pero si es igual así como aquí va pero llevaba el caminito así ajá pero donde estaba lo más y estaba corriendo el agua ajá era lo ancho ajá pero ya entre los los caminitos ahí estaba tu pie de chacalina pero más que lo bonito es donde está el zacatillo ah no es que allí se acumulan ahí se acumulan nombre le digo así desde las carreras que son bien finitas finitas para para chacalina no hombre le digo ya que hay un solo sacado de un solo al libra si es que allí se saca bastante pero si aquí de veramente es primera vez cuando estuvimos en el play fue el momento que fuimos hasta allá a la otra quebrada al rato vamos a ir también y si es que allí cualquiera se equivoca y ya no hay nada porque como es un trencito no más chiquitito bueno cuando yo me pasé vi estos los chingulitos ajá vaya que andaban ahí dije yo pero en mi mente no hay nada como en este caminito le digo yo si es como una quebradita donde viene yo pensé que era el río de aquí no hay nada si ese es ajá pero yo pensé que era para regarlos de los cañeros es que sólo es una canalito que está en la cañera a la orilla de la cañera no es que allí solo es en la cañera que eso no le llega ni el río ni la quebrada ni nada y como hace para que crezcan los nudos allí nacen allí crecen es que como allí entra el callejóncito de la manglera nomás dentro un poquito de agua poquita cuando crees cuando se crezcan por eso entran jaivas ajá entonces decirles puede que ahora nos vamos a disfrutar una rica mariscadita que vamos a hacer verdad una sopita mire glenda ahora si merece que hacemos unos chilitos o vamos a comer del chile que tenemos en el bote no merece unos chilitos asaditos bueno este yo creo que ahora le va a recortar a alguien va a quien usted a quien se va a recordar espero que vea los videos me acuerdo a la chivaya le voy a comer un marisco aquí pero quien hasta lloro hasta lloro con los chiles este Moemí se encarga usted entonces de de sofreír porque ya está cogido el camarón vale está juntando el juego ahí y pues Noemí está juntando el juego y luego va a comenzar a sofreír después verdad ahí te caitamos con todo cuánto le falta ahí chicos ya casi termina como vamos ahí Eduardo Eduardo ya terminó ya y aquí como vamos a esto le falta todavía que vea que hay aquí hay bastantes mire como se mire eso ahí mire mire allí ve uuuh mire a e i o uuuh 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 miren hasta las vocales pude decir ahora mire vale con esta sopita está la mecenaria va a prender mire con esta sopita y yo y algo y algo exquisito como está porque lo que está por aquí ve ay don wuuh de poner un poquito de esos bien peladito a la par del plato de sopa venga sepan de don wuuh porque tiene coco jejeje bueno pues así es como estamos ahí llevándoles no sé si alguien más tiene algo que decir allí yo darle un saludito especial a la amiga marina aguilar saluditos amigas maria aguilar marina aguilar marina aguilar cuidado cuidado cayó el lobo cayó el lobo cayó el lobo le va a tocar el lobo como llaman Bessi 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 ah Bessi si porque la niña Bessi es mi esposa Bessi con leto Bessi con leto saluditos amigas aquí le espera en el sábado bendiciones para ella bendiciones para ahí para todas sus y la niña de satinada que dice de satinada no hay ninguna niña de satinada mire mire es que el problema es este que usted no ha agarrado señal todavía va pero yo quiero mandarle saludos y a quien le va a mandar saludos usted va mire mire hagamos algo dígame tiene un saludo en especial 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 que mandar suéltelo no si tiene un saludo especial a quien mandar no hoy no tiene a nadie usted y el que tenía en especial cállese no 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 es que aquí es que aquí está todo es que aquí no mire pues es que seamos sinceros Mayerly usted que le cuesta decir pues tenía un especial pero ya no lo mando todavía no lo merece todavía mira los videos y si todavía lo merece Giovanni Sosa negro y quien más pues porque usted mencionó a alguien más no yo no le mando saludos más especiales si nos andaba contando venía de otro por ahí si vaya hoy se va a llevar a juego animal saludos muy especiales saludos especiales a todos que se siente Mayerly saber de que la están viendo casi 10 mil personas ahora en nuestra plataforma de nuestro canal ah pues se siente muy lindo porque veo que el canal va creciendo y bueno aún no estamos lontes mire entonces no todavía casi 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 nos falta un poquito así que decirle a los amigos suscriptores que nos apoyen que compartan nuestros videos que le digan a sus amigos a familiares que se suscriban porque ya queremos celebrar los 10 mil suscriptores ya queremos ¿cuáles son sus deseos al llegar a los 10 mil suscriptores? ¿qué quisiera hacer? ah pues lo que sea es bueno ah lo que sea no no se vaya a acompañar usted no no yo lo decía yo lo entiendo así que cualquier cosa estaría bien no pues estaría bien ahí una una qué una sopita de frijoles una sopita de frijoles con arroz con arroz con abacate quesito barallado ahí va y no lo vamos a pescar otra vez mire lo vamos a dar esa misión lo vamos a ir a meter al lodo chucco al mero manglar agarra un par de cangrejos de punches y a ver si es cierto cómo lo va a ir hasta la nariz lo va a sudar para celebrar los 10 mil suscriptores pero va a valer la pena porque sería un día bien festejado que sean los 10 mil suscriptores no y si hay algún también suscriptor que diga no yo quiero patrocinar estos bichos para que celebren algo para los 10 mil también pues eso también pollito a la plancha pollito a la plancha y de que oye oye pollito pa 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 sope gallina india sope gallina india también eso sería bueno también va no ah palmó dije que palmó sabe por qué está palmando como la está y acá se terminan ustedes de alinear el pescado ahí están alineando dando una mesa con esa cámara mire que están vivos que de que tenga cuidado tenga cuidado silvita no se va a herir ya se tocó quizás para para que Dios no yo vi yo vi que tenga cuidado silvita cuando leas uno así o este yo hay veces este alineado este alineado de la grande déjelo ahí en la pilita marcar de vivo ahí déjelo ahí déjelo en la pilita que ande ajá malito ajá no me este los alineados 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 ya puedo decir ya hoy sí puede decir estoy aprendiendo a hablar si hay acá las tripitas estas no hay que sacarse no mejor los tripaditos se hacen bueno decirles a los amigos suscriptores que estamos a punto de disfrutar una rica mariscada de la cual pues vamos a disfrutar a todos aquí quieren ver sudando la nariz a la mayerly vean ahí en ese momento ahí lo van a ver ya van a ver también ahí a eduardo hasta con todo hay unos dos chiles asaditos vamos a ver a silvia a ver cómo le va con esa sopa hay silvito y usted por qué es la mamalilla de aquí pues no don guil yo no no es la mamalilla y por qué mi comadre a la comadre sí pero por qué pues ni apurita por qué es la mamalilla entonces es que así dice don guil yo no sé es tremenda oiga 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 por qué me delacaba tanto está comiendo mire y usted me llamar marufa por qué es que se la lleva ahí de lista pues que le para el carro a uno que le para el carro a otro y así es que mire pues yo vi que usted de repente le dice a jonathan no jonathan estate quieto es como lagartona le dice por qué le dice lagartona a jonathan pues sí por qué yo le digo lagartilla porque es chiquita y usted por qué le dice lagartilla porque mire pues lagartilla porque ella es chiquita de dónde lo que te está preguntando es de dónde por qué tiene que ver pues sí por qué porque le dice lagartilla no eso yo siento que este jonathan lo hace quizás como por defenderse que le dicen lagartona a él primero le decíamos tatira lagartona tatira lagartona pero por qué ay naúl te extraño mandale un beso oiga oiga las gredas hacen las bueno bueno y qué le cuesta mandar un beso pues ay yo no puedo no puedo hey glenda no puedo no por qué lo mandó glenda y qué se pone celoso usted cuando menciona a este a naúl pues por qué venga para acá usted aclarando por qué no pero porque usted brinca rápida cuando él dice que no sé qué que no sé cuándo de naúl no mande a ese no le gusta no no pero por eso por eso a él le puede gustar pero la glenda no mucho le gusta está lejos no pasa nada es que yo voy a agradar al otro ella no ya está lejos no importa ya está cómo así no importa porque ya está lejos ah o sea como quien dice que usted no desconfía de Jonathan que pase algo porque ya lo mandó lejos qué bárbara usted va a a mí me dijeron que usted lo mandó a dejar con un chofer especialmente a él dicen que en una limosina iban a dejarlo con aire acondicionado dicen que llevaba una hielera llena de bebida para ir tomando en el camino pues sí pero soda fresco y todo y agua yo lo acompañé en todo el viaje no yo pensé que usted también había ido allí yo creo que yo creo que yo creo que no le queda tiempo para dar la gracia y la gracia por los botes de leche yo creo que hasta entonces lo voy dando bueno amigos suscriptores nosotros aquí pues vamos despidiendo este video pues si quieren ver ustedes ya vamos a mostrarles después ahí tomando la sopita de marisco que vamos a hacer en este momento agarrados por nuestras propias manitas así de que ya están juntando el huevo y están preparando para hacer la fritadita también ahí verdad lo que va a ser sofreído nos vemos hasta un próximo video 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 ¡Gracias!